bueno muchachos bienvenidos a mi canal de youtube al vegador pues estamos con driverzone online hoy les traigo la prueba de otro carro más el sportster de rc es el deutsche shawyer porque no señaló del shawyer quiere cambiar el nombre pero si es el deutsche vamos primero en modo carrera vamos aquí vamos a darle y para mí es un gran carísimo le puede hacerle competencia al audi pues sí que corre más que el audi pues creo que no pero si tiene un gran manejo para los lados de las curvas tiene un gran manejo me gusta me encanta ahí que puede superar el audio y creo que sí creo que si está está en casi mismo nivel si se quieren compresen 2 compresen el 2 en verdad que a un nivel 30 va va a correr bastante bien ya que el audi pues tiene más aceleración pero no como no no tiene los caballos para subir tan 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 volumen vamos a ver como los va aquí mi gente yo espero que estos tramposos no empiezan a chocar ya están chocando ahí ya me dejaron atrás vamos a correr como pilotos de carrera no mames ahí están ahí ahí está choquen todo y huevones choquen 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 dale dale te van chocando coge así las cuentas bien mi gente me dio eso cristo es mío se llama anónimo pues me dijo que cogiera las curvas frenas con el freno de mano yo dije no 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 eso sí a mí no me gusta eso esta gente 15 huevones dejan de estar chocando a uno o conduzcan por su lado que hoy estoy no estoy de buena hoy no mames tienen carros que corren gente tienen que correr lo que hacen es chocar no saben correr conducir esto huevones lo único malo que este carro no tiene buen arranque no lo voy arrancando bien pero todo lo contrario voy a un ser puerto bastante bueno está el nivel yo creo que 25 y está corriendo con ese es de 5 millones está corriendo a la de qué nivel lo tiene no sé lo que le falta ese es corredor este corredor y creo que vamos a ganar primero no puede ser si está no vamos a pasar los bollines no pinche tramposo de su huelga madre hermano lo que saben es jugar con trampas no saben jugar bien ahí está llegué segundo pinche tramposo de su huelga tiene hacerle pinches trampas a uno no saben conducir bien también estaba tratando de bajarlo lo pasar pero en verdad que no sabe jugar, vete por el otro lado si quiere pasar y nada para mí es un gran carísimo un gran carísimo de que de 5 vas a llevar 1 o 2 puedes llegar primero depende vamos a probarlo ahora en circuito no haré un vídeo tan detallado este carro vale como un millón algo así vale que salga esto enseñarles valor del carro y enseñar en las piezas que tiene y listo y le hablo más del carro que está buenísimo pues si es un carro buenísimo te lo dan en la caja no tienes que comprarlo si sigues tirando la caja y no te sale pues tírame la suerte de comprarte compratelo o cámbialo por otro para mí sí súper buenísimo carro creo que están aquí estoy corriendo vamos para allá vamos a darle dale 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 esta gente no grabo de día porque mi familia está dispiérte y iba a grabar de noche y anoche no me acordé esto es lo que no me gusta de las carreras ya se salió uno menos mejor para mí hay seis nada más y se sale otro mejor para mí esto siempre se va a tardar por eso es que el jugador se sale porque se desespera y se sale de la de la carrera lo que no me gusta es que si pasa más de dominó de dos minutos que no no va a tirar la carrera vamos a salir dale dale uno de los mejores juegos este y tengo un diseño como de jurassic país hice odio eso odio odio eso se te tiran uno encima no tienen carro bueno pónganse a conducir bien mano por sus lajitos no mames su lajitos por sus lajitos por sus lajitos le digo por sus lajitos y él pues mira mira bien burro me cago en su no mames porque me sale esto no joda no joda con la actualización no joda con la actualización tiene que joderme la pinche carrera por la pinche actualización del teléfono no mames no voy a tirar ninguna actualización porque madre que mejora van a hacer pinche teléfono tiene que hacer la porquería de actualización esa ya la descargue tenía que tirarla y no la tiré tampoco otra mierda más estoy hoy de mala mi gente estoy de malo me están viendo enojo estoy de mala hoy estoy encojonado se encojonan a uno las tóxicas se encojonan a uno y no dejan uno tranquilo no se pueden beber ellas tranquila y no dejan beber a uno joda mames tu 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 ru ru vamos a tirar otra más vamos a ver cómo vamos ya ya esto empieza ya esto empiezan con su mierda no mames se no sabe pasarle a uno tranquilo tiene una mierda de supra una mierda de supra ok ya los días atrás estoy sacando mucho eso es bueno la supra corre viste que estoy diciendo que supra la mierda de supra corre viste que la mierda de supra corre mi gente la mierda de supra si corre y acelera el pinche de johan johan mi amigo me dice a este carro como que no de esto que yo lo hermano socorre tiene que estar de fuego obligado tiene que estar mejorado al máximo porque la encierra son es que está corriendo mucho ok y tiramos ahí y el de atrás viene hermano por y para acá para ahí un segundo apuerto es bastante bueno prefieres primero pero el supra coge unas curvas bien bien buenísimas y acelera mucho que si está acelerando y frenando ya estamos acabado la única posibilidad que lo que lo que lo descanses es diablo y este viene volando mi gente que está usando hack no mames estaba casi ahora botado y ya viene ahí a veces aquí están usando hack porque la sencilla razón es que yo veo unos jugadores bien tramposos mi gente bien tramposos no mames a otro supra más me cago en vengo a pie ya se echó por la cosa de que corren corren eh en recta no son tan buenos pero para coger para coger curvas vamos bien vamos a coger curvas a veces no sabe conducir no sabe conducir si él supiera conducir mejor pues oh y este no mames que le pasó él se supone fuera volando no mames que está pasando aquí no mames no mames mi gente se lo dio se lo dio sobrino no mames el otro supra están tan locos estos supra están locos pero ya vieron que el pinche supra le saca uno mucho no sé si son computadoras no sé qué mamada pero en verdad que si tengo que ganar tengo que ganar en verdad que no voy a en verdad me vienen descansando y ya estoy acabando la no todavía falta un poco más no ya estoy acabando la carrera no mames chocasen chocasen hijo de huevo chocasen por favor vienen pegaditos vienen pegaditos no mano estoy chocando a uno no joda bueno así nada puede ganar chocando uno no saben nada y tiene la posibilidad que acelera mucho el carro pues ya tú sabes bien tromposo chingada no mames está como gagueado y todo el tipo segundo lugar también mi gente pues está buenísimo llegar segundo está buenísimo segundo segundo pues para mí como le digo el Dodge es el mejor carro que el Audi los voy a poner después nivel 30 nivel 30 si los subo los voy a poner para ver cómo corren y voy a poner este vídeo y vídeo o sea yo trato de conducir lo mejor que puedo el nivel 30 voy a hacer otro vídeo con los dos y para mí yo cojo el Dodge en verdad cojo el Dodge en verdad el Dodge en las piezas que tiene el Audi se ve se me ve se me ve racón el Audi el Audi yo le puse más pegatina más pegatina más loco de eso pues vamos por aquí vamos a enseñarles tarea no la tarea esta esta no esta no esta no esta ahí no hay no perfecto las rendimientos las piezas piezas que tiene pues tiene aquí de rendimiento este es de rendimiento no el motor tiene estrés estrés porque cuánto sube el motor el máximo nivel 49 sube 20% 20 o 22 o que tiene de sobre el atado que rayo esto sobre alimento pues lo tienes el uno perfecto y cuando desbloquea el otro 37 y chingada está bien lejos ok el escape que tengo uno la toma tengo dos y de peso tengo uno y de engranaje pues tengo el primero y cajas de cambio tengo el primero ok cajas de cambio ok perfecto de rally to nivel 31 y bueno este último ok y de respiro creo que era el otro y por aquí que más tenemos que enseñarles y suspensión neumáticos pues el nivel 29 de los de rally y no viene el 26 nivel 26 y de drift neumáticos deportivos que esto lo que hace es que no sé si corre más pero si más maniobre hace para girar para el lado pues va a estar bien berraco y después va a correr bien para el lado uno y con la posibilidad que tiene que puedo girar bastante bien con el carro así pues voy a girar mejor o sea que no tengo que chavarme tanto con eso y cuando vaya a coger por el lado pues coge para el lado mejor pues nada mi gente aquí les dejé el Dodge Charger y espero que les haya gustado con el diseño de Jurassic Park pues no pude hacer nada con el Jurassic Park me lo imaginé yo en la cabeza y en la mente y lo hice y listo y ya ustedes saben muchachos a correr